Yeah, yeah Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seguimos más que amigos Amigos, amigos Solo tú me sigues al ritmo de la pista Y tú me veo como chica de revista Baby, conmigo estoy salida pa' la pista Puedo quemarte solo con una pizca Arriba y abajo Vendimos pagando Arriba y abajo Vendimos pagando Lumba Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seguimos más que amigos Amigos, amigos Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seguimos más que amigos Amigos, amigos Oh, oh, oh Seguimos más que 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 amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!